Pero tenemos también hoy una gran sorpresa y que yo quería que esté esta noche porque es un hermano de la vida, porque es un hermano de la música, porque es el tipo más generoso que yo he conocido dentro del ambiente artístico. Y hemos compartido muchas cosas, buenas y malas, pero las hemos compartido. Nos hicimos amigos y él siempre está conmigo y yo siempre voy a estar con él. Es un grande, es un histórico que este próximo sábado 19 se presenta en el Estadio Jeva de Buenos Aires. Es el número uno de la movida tropical. Quiero pedir un fuerte aplauso para el chino Marcelo González de la Nueva Luna. Bien fuerte el aplauso, vamos, vamos, vamos. Gracias, muchas gracias, buenas noches. Bueno, contento de estar acá, lo de mi amigo Roberto. Gracias a todos por estar aquí y bueno, un placer para mí. Qué lindo, esas son las cosas de la vida que yo siempre le digo a mi gente que si me muero, me muero feliz, tranquilo, porque he vivido cosas maravillosas. Una de las cosas más lindas es haber conocido al chino y compartir con él largas gitarreadas, dos Luna Park. No conté todo, ¿verdad? Hay que frenar el cabezón porque empieza a contar. Compartimos muchas cosas, muchas cosas. Con eso resumimos, claro. Resumimos ahí en muchas cosas. Qué lindo que esté, es un lujo que esté. El sábado está en Jehová y hoy lo tienen ustedes en el Teatro Municipal de Ensenada. Fuerte el aplauso para él. Gracias, muchas gracias. Un ídolo. Como dice Roberto, siempre compartimos por la intimidad esto que estamos por hacer ahora. Y una vuelta fue a la Gran Rex a verme a mí y le digo, vení, estaba en el público. Y Roberto me decía, no, no. Vení, cabezón. No, me decía, no. Estaba cagado. Y le digo, vení, si cantamos en el nivel de casa, esto que estamos por hacer ahora, ¿por qué no podés cantar acá? Y subió. Con un cagazo que no te explico. Pero subió. Así que, bueno, nada. Es cierto, estaba en el Gran Rex, yo lo había ido a ver con mis hijas, con mi familia. Estaba ahí como están ustedes en el público. Y yo en un momento le empiezo a decir, bueno, voy a invitar a un amigo que va a venir a cantar Gran Rex, explotado. Imagínense lo que es. ¿Quién debe ser? decía Roberto. Yo decía, ¿quién será? ¿Quién viene? ¿Dani Cardoso? Claro, ¿quién viene? Que es amigo de él. Yo digo, bueno, ¿quién viene? Era otro borracho, ¿no? Otro borracho. Era otro. Y me mira así y me dice, vení, cabezón. El Gran Rex explotado. Tres pisos, lleno de gente. Y la luz acá, dice a Roberto. Y Roberto decía, ¿a qué lo llaman? Con esa cabeza. Con esa cabeza para comparar. Con esa cabeza es difícil iluminarlo. Chupetín. Chupetín va a dar recreo. Cabeza de piedra para tragar portones. Sonajero de King Kong. Chupete de ballena, qué sé yo. El aplauso para mi amigo. Qué lindo. Es un... Una hermosura de tipo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo que esté esta noche porque esto va a quedar grabado. Y es una de las cosas más lindas que me dio la música. Que me dio esto de que me inculcaba mi viejo de que siga tocando la guitarra. Bueno, hoy llegué a esta altura de mi vida y tengo amigos como este, ¿no? Que realmente son maravillosos. Nunca lo hubiese soñado. Yo lo escuchaba en los autos, en las camionetas, cuando iba. Lo escuchaba toda la vida y hoy tenemos una relación familiar. Pero yo fui a buscar a ser amigo de él, no. Es verdad, cuéntale cómo fue. Es cierto, una noche... Yo no fui a buscar. No, yo cantaba en América, cuando estaba en América. Ese paso que tuve por América. Cuando empezó la cumbia villera, esa mierda. Cuando empezó, claro, la cumbia villera. Esa mierda de música, sí. En aquel tiempo, 97, 99. Es cierto, sí. Sí, sí, por ahí. Y yo, a lo único que iba a ver al piso, yo me la pasaba en el boliche. Pero a los únicos que iba a ver al piso de grabación, era a Dalila y a La Nueva Luna. Yo había tocado al mediodía... Yo lo había visto en casa primero. Yo te vi por televisión y... Él lo vio por tele en su casa. Y yo estaba mirándolo, no éramos amigos, no nos conocíamos directamente. Yo estaba mirándolo atrás de cámara. Y él, en vivo, cerrando el programa, porque siempre cierra La Nueva Luna, dice, quiero felicitar a Robertito Bruchman, que está ahí, por el show que dio hoy al mediodía, que fue espectacular. Ya, pues, de tanta mierda, lo único bueno que era era Roberto. Imagínate. Había 80 grupos de mierda y Roberto apareció, era lo mejor que podía. Pero de verdad. En el furor de esa mierda, era. Y yo, imagínense que yo era fanático de él, antes de conocernos. Yo realmente me emocioné muchísimo por esa dedicatoria y por esa... La emoción me dio una sespa. Sí, a mí también. Trae un poquito. ¿Y qué pensé que vamos a tomar? A su salud. Salud. Bueno, en fin, resumiendo. Resumiendo, hicimos una hermosa amistad. Para resumirle los leches, no le contaste lo más importante. No, una noche tocaba en Escándalo. Ahí fue, fue continuo a esa historia. Yo tocaba en Escándalo. Mamá. ¿Se acuerdan de Escándalo, lo que era? Imagínate Escándalo con esta orquesta de Roberto. Los vagos se lo comían. No, me comían crudo. Lo comían así, sin pan. Lo mío, lo nuestro, lo de la bandera, muy fino para Escándalo. Demasiado. Pero yo iba a tocar igual y tenía un miedo, tenía un cagazo. Estaba en el garage esperando el turno para tocar. Tocaban los pibes chorros esa noche. Imagínate, Roberto era, mirá, ¿sabés cómo se lo comían los vagos ahí? Sí, era un caramelo muy muy. Desde hielo en adelante le podían tirar cualquier cosa. Me tiraban de todo. Yo sabía que me iban a tirar de todo y que iba a pasar una noche jodida. Cuando estoy en el estacionamiento esperando, me dice el dueño, Mario, de Izamón. Me dice, te vinieron a ver, pasa corriendo, te vinieron a ver. Digo, ¿quién vino a verme? Te vinieron a ver. Yo veo seguridad que corría, que iba. Veo entrar una gran chero que bordó, entra. No éramos amigos todavía. No conté todo, tengo más. Y baja el chino que se había enterado que yo tocaba en Escándalo y él no tocaba esa noche y me vino a ver y me vino a bancar. Se subió al escenario, le dijo a todo el mundo, se paró, porque él es dentro de la movida tropical, es el papa. Se paró y les dijo, muchachos, vine a cantar a mi amigo, que es un cantorazo de la plata, papa, papa, papa. Y yo ni lo conocía tanto, no sabía si era garca, si era puto, no sabía nada. O sea, yo no sabía nada, pero lo banqué porque la música que hacía lo tenía que bancar, si no se lo comían ahí, pobre. Yo no sabía si era guampudo, si era garca, no sabía nada. Bueno, lo sé, yo no sabía en ese tiempo. Después lo comprobé que sí era, pero... Mentira, María. Se cae de risa, boludo. Y nos hicimos grandes amigos, grandes amigos. Grandes amigos de compartir. Ustedes todos lo saben, la gente lo sabe, en Senada. Compartimos familia. Él me dice, somos familia. Sí, mis sobrinas están por ahí abajo. Están por ahí, las nenas. Hola, tías. Están por ahí. Beso. A la que no la vi a cielo, che. A la chini también canta por ahí. ¿Qué cielo no vino? Que no me entere que está con el novio. Porque capaz que tiene un accidente ahí, sin querer. Bueno, y hoy lo tengo acá. Él sabía que grabábamos, él sabía que teníamos un show. Y más allá de este compromiso maravilloso que tiene, que es un estadio Jeva, donde estuvo Luis Miguel hace muy poquito, va a estar el chino el sábado. Así que, realmente es impresionante. Pero porque somos parecidos con él, nada más. Claro, de lejos son parecidos. Pero de muy lejos. Y hoy, se vino a esta Ensenada a cantar un poquito con nosotros. Así que yo lo agradezco inmensamente, con todo mi corazón. Es un hermano que tengo. Y nos gusta pasar lindos momentos y después nos vamos a ir a casa. Esto lo hacemos siempre nosotros, pero siempre después de los asados. Es lo único que nuestras esposas nos creen cuando le decimos, yo vengo de la casa de Roberto de Guitarrear. Me creen. Es lo único que me creen. Porque saben que no le miento, vengo de ahí. Y es lo mismo. Y a Mario le dice, vengo de los chinos de Guitarrear. Mario duerme sin brazada porque sabe que es así. Porque sabe que es así. Y puede durar un montón. ¿Qué hacemos, maestro? Sí, de hecho duró. ¿Y todavía te quiero? A ver. Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos y escucho tu voz. Y que siento mi vida en pedazos, en pago de todo lo que hago por vos. Si a tu lado no tengo destino, ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Porque si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir. ¿Por qué? Porque yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar aunque me hagas sufrir. Porque si es tu amor me herida, en la cruz de mi vida y mi perdición. Y por qué me atormento por vos, y me angustia por vos, es peor cada vez. Y por qué con el alma en pedazos, me abrazo a tus brazos, si no me querés. Ya no puedo vivir como vivo, lo se lo comprendo con toda razón. Si a tu lado tan solo recibo, la amarga caricia de tu cura de traición. Me pregunto por qué no te olvido, que es todo mentira, mentira, como amor. Porque si mentís otra vez, si mentís otra vez y volvés a mentir. Porque yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar aunque me hagas sufrir. Porque si es tu amor una herida, en la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué me atormento por vos, y me angustia por vos, es peor cada vez. Y por qué con el alma en pedazos, me abrazo a tus brazos, si no me querés. Sí, porque con el alma en pedazos, me abrazo a tus brazos, si no me querés. Y nos equivocamos siempre en la letra. Está bueno, está bueno, gracias. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Peor es casarse y vivir con la suegra. Oh, a mí me pasa, mirá. Mirá si he sido hijo de puta en la vida que yo me casé, vivo con mis hijas, tengo una gata y vivo con mi suegra. Todos juntos me pasó. Y a mí, escuchame, cuando mi suegra corta la cebolla, llora la cebolla, no es mi suegra. Imagínate. Para que te dé una idea. Ahí está mi suegra, Margarita. El aplauso para ella que me aguanto también. Que viva Margarita, pero que viva lejos. Qué buena noche. La Chiri también que está por ahí. Eh, mi vieja, que te adora. Están todas las mujeres de tu vida. Todas, las mujeres de mi vida. Las que se pueden mostrar, por lo menos. Está Clarita Bachini también. Por lo menos las que se pueden mostrar. ¿Está por ahí? Sí. Sí. Las que pueden venir acá, por lo menos. Sí. Está Clarita Bachini también. Las legales. No, no. Estaba por ahí. No sé si... No quiere hablar el hijo de puta. ¿Dónde está? ¿Se fue? ¿Se tuvo que ir? ¿Cómo me desvías el tema? Bueno, está Clarita. ¿Cómo es que ibas el tema? Por lo menos las que pueden, las legales, las que pueden venir acá, están todas. No, no. Esas son las mujeres de su vida, las que están acá. No hay otras. Menos mal que Mari me... Mari me regaló un perro, ¿viste? El rico rico. ¿Qué hincha pelota ese perro? Un hincha bola. Estamos cantando Raca a las Puertas. Sí. Un hincha pelota el perro. Pero bueno, es el único que me aguanta dentro del género... Te lo regaló para cagarte la vida. Sí. ¿Vos sabés que sí? Para hincha la bola. Me rompe todos los acolchados, las almohadas. Lleva rotas 73 almohadas. Para que cortemos la guitarrera más temprano. Espero que se cague, no vamos a cortar nada. Vamos con un tanguito, maestro. Vamos con... El uno con los tres, cuatro, ¿qué sabemos? Hacé lo que quieras. Ah, vos sos el que manda. Ahí va. Vamos, Dani. Lástima abandoneó mi corazón. Tu ronca, maldición, me aleva. Tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Un poco de recuerdo y sin sabor. Marea tu razón, Gonardo. No ves que... Que vengo de un país que sabe olvido siempre gris tras el alcohol. Cuéntame tu condena, decime tu fracaso, no ves, la pena que me herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un recaso del olvido. Ya sé que te hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla abandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termina la función. Corriéndole un teorón al corazón. Un poco de recuerdo. Lo que me equivoco yo. Y sin sabor. Gotea tu razón, golerdo. Marea. Marea tu licuñarrea. La tropilla de la zurda. A doblar la última curda. Cérrame el ventanal y arrastre el sol Su lento caracol de sueños ¿No ves que vengo de un país Que te ha volvido siempre gris Tras el alcohol? Contame tu condena Decime tu fracaso ¿No ves la pena que me he ido? Y háblame Simplemente de aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Ya sé que te hace daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tierra abandonó Y busca en un licor que aturda La curda que al final termine la función Corriéndole un telón al corazón Darío levantó yo Pablito en guitarra Que musicaza Grande, grande Que te hace daño Tu te hace daño Que te hace daño